Música Esto es Tapachula, Chiapas Donde ya el ambulantaje se ha adueñado De todas nuestras calles Sabiendo que esto no es posible Que Tapachula tenga que pasar por esta situación De inmigrantes Donde ya se han adueñado de las calles y banquetas Esto es imposible que suceda en Tapachula Donde todo esto no debería de suceder Porque dejamos que el ambulantaje se esté llenando Las calles y banquetas de Tapachula Cuando nosotros sabemos que esto no debería de estar permitido Nosotros tenemos todo el derecho Son agresivos Agresivos y tontos Porque no deben de hacer eso con nosotros A ver porque si es Me vale Porque si no queremos ambulantaje acá Aquí no es posible Todo va a salir Todo el ambulantaje se ha adueñado de Tapachula Esto es inaudito que pase Sabiendo que las autoridades no deben de permitir Que el ambulantaje llene Nuestras calles No es posible que nosotros no podamos vivir En un lugar tranquilo Donde todos los ambulantajes se ha adueñado de las calles Los vecinos no pueden pasar Son agresivos y truentes Ya nos dejan paso a las calles y banquetas Gracias al líder del ambulantaje estamos pasando todo esto en Tapachula Con nacionalidad extranjera Todas nuestras calles están inauditamente intransitables Ante más no sabemos que ellos no deben de estar en estos lugares Gracias 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 Gracias